en ese predio del Ministerio de Salud. Las autoridades de salud y representantes del BID se reunieron con los diputados de la Comisión de Hacienda para analizar el préstamo por 170 millones de dólares para financiar el programa integrado de salud. Con dicho financiamiento será posible la construcción de un nuevo hospital Rosales y otro en la zona norte de San Salvador. En el segundo nivel de atención está la construcción y equipamiento del nuevo hospital de la zona norte del país. Y el otro que es el de tercer nivel de atención se incluye el nuevo hospital nacional Rosales que es la obra digamos magna, la más grande. Los cuatro componentes que tiene este programa son el fortalecimiento del primer nivel de atención, fortalecimiento de la red hospitalaria, eficiencia de la red de salud, administración y auditoría. A raíz de estos beneficios diputados del FMLN y PCN afirmaron que están dispuestos a dar sus votos. Por supuesto que estamos listos para ratificar este préstamo, lo necesitamos. Los hospitales de tercer nivel, tanto Hospital Blum, Maternidad como el actual Hospital Rosales están sobresaturados, sobrecargados, tienen sobredemanda. Y creo que ahí está la justificación, el por qué debemos de votar. Se va a ampliar la red de salud para toda la población, especialmente para estos sectores donde hay concentrado una gran cantidad de población como la zona norte. Quienes piden tiempo para analizar este préstamo son los diputados de ARENA. Tenemos de invertir en la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Y entonces por esa razón es que nosotros les hemos pedido el tiempo suficiente para hacer un análisis concienzudo de este tema del préstamo. Estamos trabajando en eso. De contar con los recursos se beneficiarán a más de dos millones de salvadoreños. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21. ¡Gracias!